Anoche soñé contigo, negrita linda que en la boca te besaba Y en tus brazos deleitaba, acurrucado esos besos deliciosos Tu pelo negro sedoso, era cortina de aquel divino placer Que incitaban al querer, tierno quererte aquel letargo de ensueño Yo queriendo ser el dueño jardinero de tu amor La lluvia de tu pasión ha empapado con mi ser Creo que voy a enloquecer si no me das tu calor Tus besos son burbujitas de naranja Llegan al alma y alma fuerte corazón Divino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor Tus besos son burbujitas de naranja Llegan al alma y alma fuerte corazón Divino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor ¡Gracias! 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 De tanto pensar en ti Negrita linda ya tengo callo en la mente Y de esperarte y no verte Prenda querida a la vista se me ha cansado Soy tu eterno enamorado Amor del alma desde que te vi en el mundo Porque es un amor profundo Tierno y bonito que en mi pecho ha germinado Prefiero seguir soñando que eres la mujer que adoro Seré feliz a mi modo Soñándote a cada instante Sería algo más que tu amante Acéptame, te lo imploro Tus besos son burbujitas de naranja Llegan al alma y alma fuerte corazón Divino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor Tus besos son burbujitas de naranja Llegan al alma y alma fuerte corazón Divino amor, hasta cuando me torturas Por favor dame la cura, no me des más desamor Amor de la cura, no me des más desamor Amor de la cura, no me des más desamor